Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que México merece una legislación en materia de responsabilidad política que destierre para siempre a los corruptos, a los omisos, a los ineptos y a los violadores de derechos humanos para siempre de la vida pública. El tema es oportuno, pero la iniciativa es mediocre en sus alcances. Los procedimientos bajo los que se está discutiendo el día de hoy y se pretende votar nos deja en vergüenza ante los ciudadanos, ante nuestros hijos, ante nuestras familias en este primer día de sesiones. La precipitación no solamente es injustificada, es sospechosa. El contenido de esta materia tiene que ser ponderado bajo la sabiduría del proceso legislativo ordinario, pero más esperanzador sería que se diera bajo un ejercicio de parlamento abierto. Se está creando nada más un instrumento de persecución política y se está dejando de lado la posibilidad real de abatir la impunidad. La verdad de esta legislación es que busca mantener prácticamente la tipificación de las causales de responsabilidad política que sólo han servido para que la corrupción impere. Sospechamos que van a pretender presentar modificaciones para tratar de convertir a los congresos locales en oficialías de partes, contrario a lo establecido en nuestra Carta Magna. Están dejando fuera temas que para nosotros en Movimiento Ciudadanos son muy importantes porque los hemos promovido a nivel local, que son la no prescripción de las causales de corrupción en materia de juicio político. Los invitamos, particularmente a la bancada de Morena, que le entremos a esto, a la no prescripción de las causales de juicio político por corrupción. Y además, en cuanto a las sanciones, nos gustaría que encontrara un lugar la inhabilitación perpetua, que hagamos el ejercicio de revisar nuestra Constitución y toda nuestra legislación para que esto sea posible. Más de lo mismo no lo merece México. Más de lo mismo no lo vamos a permitir. Pedimos al ponente que retire esta iniciativa para darnos tiempo a llevar el ejercicio de Parlamento Abierto en una materia tan importante para la vida pública nacional. Juntos, promovamos, construyamos todas las bancadas una legislación ejemplar, fácil de aplicar y que también respete el debido proceso al acusado. De lo contrario, invitamos a todos a votar en contra y advertimos que vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad si dan este paso, este atraco a la confianza del pueblo de México. Gracias, diputado.